Bueno, continuamos con el programa, hoy vamos a ver el Ecotec y su relación con el Climat Consultant Básicamente para demostrar un poco cómo podemos interpretar el hecho de evitar ganancia solar a través de los elementos acristalados, es decir, a través de los vanos Ustedes saben, hay tres formas de transferencia de calor, las básicas, que es conducción, convección y radiación Y que en el caso de la radiación queremos evitarla, sobre todo cuando la temperatura ya es alta, entonces no queremos una ganancia adicional de calor En fin, entonces, el Climat Consultant cuando descargan pueden llegar a las cartas horarias, en este caso la neumónica y en el anterior la cilíndrica La cilíndrica, el Climat Consultant o Climate Consultant o como quieran llamarlo, que está en inglés obviamente Diciembre a junio, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, está acá, se presenta Y aquí junio a diciembre, solamente que aquí tiene un error el programa Entonces para evitarnos ese error vamos a trabajar con la neumónica que está perfecta, de diciembre a junio y de junio a diciembre Esto es de diciembre a junio, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los 21 Y de ahí, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Qué casualidad, quiero que se encuentren de que aparentemente están las mismas Teóricamente en dos momentos del año pasa por, pasa por los mismos lugares, ¿no? Bueno, continuamos, entonces, tenemos de que los momentos del año, desde junio a diciembre Que se está por encima de 27 grados, están en rojo Por encima de 20 están en amarillo, bueno, naranja Y por debajo de 20 en azul, en magnaos, en ese año aparentemente no sucedió eso Sin embargo, de diciembre a junio vamos a ver de que en las mañanas Probablemente hasta antes de las 11 había varios momentos que estábamos por debajo de 20 Eh, eh, perdón, por encima de 20 pero por debajo de 27 Y en rojo, o sea, en las tardes o al mediodía Por encima de 27, o sea, definitivamente necesitamos sombra O sea, ¿cómo nos ayudamos nosotros con el ecotec? Veamos En este caso es muy simple porque vemos de que Prácticamente todas las tardes del año Desde las 11 de la mañana requiere sombra Ahora, de junio a diciembre ni que decir por qué Ni que decir por qué en realidad Entonces Entonces lo que vamos a ver es la relación A ver, 3D Editor En el ecotec Y hacemos clic en esta De acá que es zona A ver, veamos Ya Hemos escapado Cuando hemos tenido 3 lados Escapamos y se hizo este solito Zona Si quieres cambiar de nombre lo mantienes igual Ok Presionas la tecla Insert de tu máquina A ver, digamos que quizás A ver, ya Entonces tenemos aquí Windows ¿No? Vamos a hacer ventanas En este caso como está seleccionado todo Hasta en el techo y en el piso se van a dibujar Hacemos clic en cada una y las borramos Entonces si vamos a visualización 3D Editor es para editar Y visualización para únicamente para ver Entonces en este caso Tenemos la posibilidad de Buscar Find Vamos a ver si Manaos está Probablemente no esté Ah no, si está Entonces en este caso Lo que va a pasar es de que Tenemos Las El dibujo de la proyección Con el edificio Hacemos clic por acá En la parte de acá abajo En la parte inferior En el segundo este que dice Feed Grid to Object Entonces de otra manera se centra Y si presionamos F10 Aparece la sombra F9 desaparece Bueno, continuamos con el programa Hoy vamos a ver El Ecotec y su relación Con el que Matt Consultant Ya Ok Disculpen Ups, esas cosas que suelen suceder Entonces Ya A ver Ya, ahora Lo que estamos viendo Es El El dibujo acá Con F10 Hoy vamos a ver El Ecotec y su relación Con F10 Parece que se activa Con el Se activa Entonces Bueno Entonces Si lo que queremos es ver Como es la penetración solar Le cortamos el techo Como Hacemos clic en el ojito de acá Y Coraway Section Y vamos a Lo que está por encima Del eje Z Y ahí ya vemos la penetración Aquí vamos cambiando Las horas Los días Si realmente haces clic Va cambiando de esta manera Pero Control clic Ya cambias día por día Acá cambias cada 15 Con Control cambias cada minuto Con bloc mayúscula Vas de hora en hora Y ves las penetraciones máximas Ahora En Climate Consultant En este caso Prácticamente casi es todo el año Que tenemos que evitar el sol Pero van a haber Otros casos En los cuales Solamente es En el periodo de verano Que tenemos Que evitar La penetración solar Si vemos que Otro momento del año O sea Los lugares que tienen Estaciones marcadas Tienen mucho color azul En todo un Todo un tiempo Entonces tenemos que No nos hacemos problemas Porque haya penetración solar En todo caso Esto está pensado Sobre todo Para Plantear elementos Por fuera de la edificación Cuando tú Lo que Debes evitar De repente en invierno Es que la penetración Solar sea directa Pero eso No evita De que si sea conveniente Que ingrese el sol Pero que no llegue Al plano de trabajo Es decir Tú en el tiempo de invierno Es suficiente Una cortina interior Y en verano Es necesario Que el elemento Este por fuera O sea La cortina adentro Lo que va a hacer Es de que O mejor hecho Va a permitir Que el sol Ingrese Atraviese El cristal Y luego ya adentro Caliente el ambiente ¿Me entiendes? Y ya no va a regresar Mientras que Cuando tú tienes La época O estás en la época De invierno Y el sol Ingresa No molesta O mejor hecho De punto de vista térmico No molesta Pero si molesta El deslumbramiento Que puede generar Por el cambio De las En este caso De la luminancia La luminancia Y una sombra Se ve pues Genera una incomodidad Cuando uno Trabaja cerca Lo que nos vamos A centrar Es Y es lo que he dicho También en clase Es en evitar La penetración solar En los momentos De calor A través de elementos Que estén fuera De la edificación Y eso es lo que Estamos enfocándonos Eso debe quedar Muy claro Si tenemos que evitar En este caso De todo el año No un momento Lo que tenemos que ver Es Cuál es la mayor Penetración solar En el año Para cada una De las ventanas Por ejemplo Veamos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Entonces veamos Podremos Claro Lo ideal sería Todo el año Que evitemos Que haya penetración solar Pero No Ya por ejemplo A las Cuatro y cuarto La penetración Es tan profunda De que los elementos De sombra Van a ser Muy Muy cortos A menos que sean Móviles Entonces Si queremos Que sean fijos Lo máximo Que debemos plantearnos Es 45 grados Más o menos Uno en uno Y si queremos O quisiéramos Por ejemplo Evitar la penetración Ahora vamos a ponernos A las En casos extremos Cinco Bueno perdón Tres de la tarde Entonces Esto no es un método Digamos Oficial Pero digamos Que si dibujas La penetración Y si partes De que la proyección Es ortodonal O sea Como digo Tres lados Escape Y esto lo mueves Hacia la parte superior Entonces definitivamente A la hora que visualizas Eliminaste El elemento ¿No? Y si ese Era tu Digamos Momento De mayor penetración Entonces yo cuando cambien Los meses Vas a ver Que vas a ver Casi prácticamente Resuelto ¿No? Bueno claro En este caso Pues este Hay un triángulo Por este lado Lo cual te denota De que hay una penetración De todas maneras A ver voy a quitarle El corte Por este lado De acá ¿No? Aquí se hace el triángulo De este lado Con este lado Y con este lado De acá Es lo que genera El triángulo Que veíamos Acá En este caso Ya se nos cambió La fecha Pero lo que tienes que ir viendo Es que elementos Necesitas En este caso Claro La idea No es hacer una cosa así Sino que yo te digo que Si esto lo partes A la mitad Para ese momento del año Si era el máximo La máxima penetración Te cortas la mitad Y la mitad Lo pegas En esta mitad Si cortas en tres lados Uno Dos Tres Y lo repartes En tercios Esto en cuatro Y lo repartes en cuatro Ahora Obviamente esto se ve feo Pero tú puedes tener cosas Bueno borramos esta Solamente era una prueba Para demostrarles Aparte El cinco de la tarde Imposible O sea Aquí es absurdo A ver Veamos Por decirte Suponiendo que llegas A la conclusión De que tiene que ser De medio metro A ver Esto creo que era Tres metros Entonces Estamos en el eje Serían tres mil Estamos en milímetros Va ahí Y capamos Tres lados ¿No? Entonces Ahí vemos Cómo se genera Suponiendo que quieres Evitar este triángulo Que se genera Podrías hacerlo Por el momento De esta manera ¿No? ¿Entienden? Entonces La idea es Elementos mínimos Por cada ventana Para lo que te arroja La necesidad De Climat Consultant Y eso es lo que quiero Para el día Que viene La fecha que hemos acordado Para que hasta ese momento Entreguen un PPT Un PowerPoint Donde evalúan Las condiciones Del Del tiempo De un lugar Que ustedes van a elegir Que no se haya hecho antes Y que Obviamente Este libro Lo escriben en el Face Y ya con eso Ya lo separaron Y trabajan en función De ese lugar Y evalúan Los momentos de sombra Que se requieren ¿Ya? Los momentos del año Y en eso En función de ese momento Del año Hacen un elemento De Bueno Pueden hacerlo De 6x6 Vamos a aclarar De 6x6 Y ventanas De De 3x2 ¿Cómo se hacen Las ventanas? Como les dije Desde el inicio Que estaba todo seleccionado Seleccionas primero El muro La tecla Insert 3.000 2.000 Esto deje en lo tal cual Entonces Son milímetros 3.000 por 2.000 En cada ventana Y con eso Le trabajan Cualquier consulta Me la hacen saber Pero es muy simple Esto O sea Simplemente Es ver Los elementos mínimos Que se necesitan Para evitar La penetración solar En los momentos En los cuales Esa ganancia Va a ser inconveniente Gracias Gracias